Muchachita pueblerina, una potranquita fina, no supera ni siquiera la cadencia de tu paso. Una estampa, un servicio, una cual gracia, increíble este, lo que merece de la vida. ¡Vamos! 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 Ahí está... ¡Ahí está! ¡Gracias! 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 la Luz del Pazarese ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ahí están los cuatro grandes! ¡Ahí está el único desastre! ¡Ahí está el único desastre! ¡Átreme! ¡Las rayas negros, se sube la barra! ¡Atreme! ¡El único desastre! ¡El que está tomando el polvo! ¡Vamos por el Paz! ¡Estos tres cuatro grandes! ¡Es que ya la transmisión! ¡Suscríbete en esta tarde! ¡Nos vamos a otra una! ¡Taríamos el trato! ¡Nos vamos a dar un honor! ¡El Demo! ¡El Demo! ¡El Demo! ¡El Demo! ¡El Demo! ¡Mantaditud tiene el Demo de la C.O.P! ¡El Pantanero se anima suelta! ¡El Demo! ¡El Demo! ¡El Demo regalientemente! ¡El Demo! 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 ...en la fuerte... ...lanza de los dos de los cuatro de los cuatro de los cuatro... ...en la meta foral, media cara única vez... ...media cara... ...es suficiente... ...tiene ese nombre... ...la de sal... ...y hoy viene del Correo, la Santa Llema... ...y hoy nos veremos... ...y hoy nos veremos de la venta... ...cuidado, amigos de los caballos que van a hacer... ¡Hola! ¡Voy con ustedes! ¡Muy con cuidado! ¡No puedo nada, mi amigo! ¡Se falló la llamada hoy! ¡No llego a su camino a mi vida! ¡Muy con cuidado! ¡No le tocaba nada ahí! ¡Ya tenemos algo bono y abusado! ¡No se comía, mi amigo! ¡Ahí está Clemente, esperando el corazón marido de Camposalos! ¡Ah! ¡Bueno, pues, ahora sí! ¡La clase está poniendo sabrosísima! ¡Aquí le están poniendo el revoque! ¡Le están poniendo el chile verde, la llenurabona, la cebolla, el jitamate! ¡Toda la salsa mexicana a esta fiesta mexicana que es del Caribe! ¡Aquí le están poniendo el marido de Camposalos! ¡Muy con cuidado! ¡Muy con cuidado con el marido de Camposalos! ¡Aquí le están poniendo el campeón! ¡Y ahí los primeros muertos! ¡Misiones! ¡Sobre la casa! ¡Vamos a ver! ¡Sobre el borde de nuevo! ¡Vengan, compañeros! ¡Vengan, compañeros! ¡Aquí le están poniendo el campeón! ¡Aquí le están poniendo el campeón! ¡Vengan, compañeros! 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 ¡Vengan, compañeros!